... un Toluca que no existe, que no existe, y ahora resulta que parece que los Pumas, los mismos que insultaban a todos los jugadores y que se fueran todos, y Chucho Ramí, todo mundo y que explote y tal, ahora resulta que no, que bien, que buena temporada, la verdad, vamos por el campeonato. Hay que dividir, porque volvemos a ver cortinas de humo. El fútbol de México, el sistema del fútbol de México, es una mentira, es una mentira, porque no siempre gana el más regular, el que hizo mejor las cosas durante todo el campeonato, sino que en un partido te echan y se acabó la fiesta, eso es una mentira. Claro, le da emotividad, porque tú ves un pueblo a Guadalajara en la fecha 4, te quieres ir a tu casa, o sea, te dices, apaga la televisión, lo metes aquí y el partido es un poco mejor, está más animado, hay penales, está el morbo, qué bonita es la liguilla, si la liguilla es una mentira, luego nos quejamos del nivel competitivo que tienen los futbolistas que salen de la liga mexicana para jugar con la selección. O es que van a Europa.